buenos días amigos hoy vamos a ver cómo se hace un andamio de madera para continuar pegando bloques en una pared aquí ya vemos una pared que ya tiene tres hiladas pero está un poco elevado el piso de la parte de abajo y ya Chonito no alcanza entonces está haciendo un andamio ahorita vamos a ver cómo es el proceso este que se vean cuenta aquí tenemos estas estructuras de tres piezas de madera ahí está haciendo una ya está preparando un maestro el maestro Chonito ya pueden ver está haciendo calculando la altura donde está dejando su andamio y le hace una marca ahí en la parte de atrás a la otra para poderla clavar ahorita la va a clavar allá afuera y mientras tanto vamos a ver estas que ya hizo que pueden ver está esta que va a ser ahorita que está clavada y se le clava otra aquí en la punta para poderla asegurar en la pared la pared obviamente ya tiene que el blog ya tiene que haber estado ya tiene que estar pegado de un día en la anterior por lo menos y así se van poniendo cada aproximadamente metro un metro diez un metro veinte depende de qué tan fuerte sea nuestra tabla no decía trabajamos con tablón pues ya la podemos dejar separada de tablón de una de dos pulgadas de los solos vamos a ver cómo lo prepara Chonito ahí ya ven ya clavó el que marcó ahorita va a poner a un lado y de canto la que va a clavar en la pared porque si la pone aquí en misma dirección de este pues el clavo no le va a agarrar nada entonces la pone de lado está utilizando para clavarlo con las piezas son de dos, tres, está utilizando clavos cuatro le pone dos clavos en cada en cada intersección y también puedes utilizar un poco de la oportunidad por ejemplo allá se pudo ahorrar hacer eso puso una pila de tres y ya no tiene que hacer se ahorra el trabajo de elaborar una de las bases ahorita la clavo ahí se dan cuenta le pone el clavo donde el bloc no esté vacío por dentro busca donde el bloc tiene su parte más fuerte bueno allá tenemos ya tiene la tabla lista también este tipo de andamio se puede usar cuando vamos a repellar la única diferencia sería la separación que tiene en el bloc cuando vamos a pegar bloc lo dejamos separado para mi gusto es unos 12 centímetros de separada la tabla entre la tabla y la pared ahora para repellar son unos 30 o 40 centímetros para tener comodidad para repellar ya es un poco diferente la posición que uno trabaja ahora la va, solo falta clavarla aquí encima del cuadrado este con clavo de tres no hay que meter todo el clavo ya ven aquí así como aquí todos los clavos quedaron con un poquito de fuera para poderlo desclavar al momento que ya no lo necesitemos igual en la pared para poderlo desclavar se queda de fuera igual con los clavos que le vamos a poner aquí lo único que aquí los doblamos un poquito para que no quede la cabeza para que podamos tropezar ahí pueden ver se le deja un poco de fuera y se le dobla para poderlo sacar dos clavos y pues eso, eso sería el concepto básico para hacer un andaño y el mismo proceso cuando el pegue unas 4 o 5 hiladas más se vuelve a hacer el mismo proceso ya solo se desclavan aquí entre el palo este para ponerle uno más grande para que llegue a la altura que necesitemos y eso sería todo amigos aquí les comparto un video más esta vez acompañado del gancho mismo